La Tertulia de Mediodía Criollo La Tertulia de Mediodía Criollo Por ser extranjera, foránea, como decía Chabuca Granda Porque en América Latina no somos extranjeros nunca Y yo creo que el pueblo mexicano en general es un pueblo muy musical Y en la medida que tú hagas las cosas con profesionalismo y con amor Es como las puertas se te van abriendo ¿Qué otros peruanos trabajan en México? Independientemente de Tania Libertad Tania es la más destacada, podría decirse ¿Cómo no? Tania es una gente que, como dije la vez pasada Como oveja traviesa brincó la barda, afortunadamente Y ella además de cantar boleros y canciones mexicanas Representa muy bien la música peruana, sobre todo la música negra ¿Qué otros peruanos? Bueno, estuvo durante algunos años el señor Richard Villalón Que también es un gran cantor, un muy buen escritor peruano Y que ahora está radicando en Sevilla Ya Pero de ahí en fuera realmente no tengo la fortuna ni el gusto de conocer a otros compañeros Ricardo Blumen Bueno, Ricardo Blumen en la parte de lo que es el teatro En el aspecto del teatro, un actorazo Y Homero, ¿no? Creo que está regresando otra vez aquí Homero está volviendo a México Sí Carmina está presentándose todos los viernes en el Centro Cultural Juan Parra del Riego Y sobre eso quiero hablar yo con Piero Piero, en realidad el Centro Cultural Juan Parra del Riego Sé que tú con tu familia lo han hecho con un gran esfuerzo Una casa prácticamente abandonada Que con sangre, sudor y lágrimas la han levantado Y ahora tienen una actividad intensísima ¿Puedes hablarnos sobre eso? Bueno, Juan Parra del Riego es como un hijo de Gloria y mío, ¿no? Porque es algo al cual dedicamos Hemos dedicado toda nuestra vida Todos nuestros recursos económicos Tenemos más que eso Y oímos a Carmina que me vino la vez pasada cuando vino Y nos fascinó realmente Y decidimos traerla de México Con el ayudo de ella también Porque ella ha colaborado muchísimo Y colabora muchísimo en su presencia acá Veas el caso que ella habita en mi casa Huespe de nosotros En fin Carmina es un éxito Y lamentablemente este viernes Hoy y mañana, sábado Termina su temporada Tiene que regresarse a México Creo que previo a una visita al Cusco Y esto me da mucha pena Y yo estoy aquí realmente despidiéndome Un poco oficialmente Frente a la cámara Yo creo que debemos acompañar a Carmina Este viernes y este sábado Yo pienso y lo hemos conversado muchas veces Acá en Mediodía Criollo Que Carmina es una nueva propuesta Una voz fresca Una voz distinta Pero respetando la esencia de la canción criolla Hay canciones Hay canciones que canta Carmina Y yo jamás la escuché De ninguna cantante María Sueños María Sueños es una maravilla Al decir de Teresa Fuller Por ejemplo Dice que jamás Que si su mamá estuviera presente Chabuca, Granda Estaría fascinada Porque jamás se escuchó Una María Sueños tan bien cantada Después tenemos otros artistas Todo criollos Que vienen la próxima semana Y Raida Valdivia Y ahí están todos los jueves Con Pepe, ¿no es cierto? Con Pepe Torres Claro Y el conjunto Y luego Vendrá esta Marina Calixto Y tal vez Tal vez estamos Organizando una cosa De boleros Vamos a ver si lo logramos Con Gloria Muy bien Ojalá que todo salga bien En realidad el esfuerzo Que hace Tú y Gloria Son Si me permite Es una cosa muy importante Que me estaba olvidando Ayer se estrenó La historia de un caballo De León Tolstoy Dirigida por Coco Que arregla Con un éxito Extraordinario Y con un lleno Lleno De cuatro o quinientos Personas Realmente fue fantástico Muy bien Yo tengo que decirte Felicitaciones Hola amigos De Mediodía Criollo Soy Carmina Canabino Un poco para contarles Mi historia de cantante Y compositora Radico en México Desde el año de 1985 Ya hace 12 años Y puedo decirles Que soy una persona Muy afecta A las canciones De Chabuca Granda De nuestros compositores Jóvenes peruanos De los grandes creadores De América Latina Que he grabado Tres discos Con canciones Básicamente nuestras Que a los mexicanos Les gusta mucho La música peruana Y que también Un poco Como una referencia Del año pasado Estuve viniendo Mucho a Lima Para trabajar Conjuntamente Con los hijos del sol Y el maestro Lucho González Quien es uno De nuestros valores En la guitarra peruana Que fuimos A Quito, Ecuador A participar En el festival De la Oti Y obtuvimos Un tercer lugar Maravilloso Y que estoy Muy, pero muy Muy contenta De poder Estar en este programa Para poder contarles Un poco mi historia Y conocernos Un poco más Estoy contentísima De verdad De estar en el Perú De estar con mi gente Y de poder cantar Mis canciones Y compartirlas Con ustedes Hasta luego Tenemos ahora De una cálida Y melodiosa voz Llena de vigor Y fuerza interpretativa Adelante Carmina Canabino Ven Ya me muero De esperar Ven Que ya agonizo De llorar Vuelven Las gaviotas A pasar Y en este verano No vendrás Y nuevamente Sola y frente al mar Preguntaré a las olas ¿Dónde estás? Mientras la blanca Espuma borrará tu nombre Que se hace canción Y nuevamente Sola y frente al mar Preguntaré a las olas ¿Dónde estás? Mientras la blanca Espuma borrará tu nombre Que se hace canción Por momentos Por momentos Creo yo ver Tu imagen Regresar Alumbrada por la luz Del viejo faro Cada día Muero Yo voy Voy pagando Aquel error Y ya no habrá un mañana Ni un solo verano Para nuestro amor Por momentos Por momentos Creo yo ver Ver tu imagen Regresar Alumbrada por la luz Alumbrada por la luz Del viejo faro Por momentos Por momentos Por momentos Creo yo ver Ver tu imagen Regresar Alumbrada por la luz Alumbrada por la luz Del viejo faro Por momentos Por momentos Creo yo ver Ver tu imagen Regresar Alumbrada por la luz Del viejo faro Cada día Muero Yo voy Voy pagando Aquel error Y ya no habrá un mañana Ni un solo verano Para nuestro amor ¡Gracias! Paisana de mis alturas, ingenua niña serrana, la de mejillas de rosa y largas trenzas endurinas de tu techo colorado, engastado a tus montañas. Qué ilusiones te arrancan bajando de esa tu altiva montaña, tu dueño sirve a la patria y te dejo a tu cuidado su maicito y los trigales en la quiroa ya sembrada en tu tierrita escondida, al fondo de una quebrada. Tu dueño, tu dueño ha de reclamarte, después del tiempo cumplido su maicito y los trigales y la quiroa ya sembrada en tu tierrita escondida, al fondo de una quebrada. Paisana de mis alturas Si tú, si tú como la retama floreces en la quebrada y en la costa no hay tu mata La rosa de tus mejillas está poniendo azafrana Vete cuanto antes, paisana, vuelve Sube a tu altiva montaña, tu dueño sirve a la patria y te dejo a tu cuidado su maicito y los trigales y la quiroa ya sembrada en tu tierrita escondida, al fondo de una quebrada. Si señor, tu dueño ha de reclamarte, después del tiempo cumplido su maicito y los trigales y la quiroa ya sembrada en tu tierrita escondida, al fondo, al fondo de una quebrada. ¡Gracias! 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 Bueno, te decimos que, bueno, personalmente también esperamos que el público te haya recibido como te mereces aquí en tu patria, que hayas tenido mucho éxito en la temporada que estás haciendo en Juan Parra del Riego, porque queremos, quisiéramos, y yo también quisiera personalmente que tú regreses muy pronto, porque voces como la tuya son muy urgentes para nuestra canción peruana. ¡Muchas gracias! Y muchas gracias también. Ya tampoco me voy a equivocar en mencionar tu nombre. Estoy muy contenta y yo creo que, como todo en la vida, genera una lucha y es parte... Un taxista me venía diciendo ahora en el camino que siempre la vida es un eterno volver a empezar. Y aunque yo esté lejos, siempre tengo muy presente a mi gente, al Perú, y realmente me voy verdaderamente muy contenta, primero por el esfuerzo, por la gente que creyó en mí, por Nahuel, que me acompaña en el espectáculo en esta segunda parte del show, por creer en la música peruana, en la música de América Latina, que también es la nuestra, al maestro Pepe Torres y a todo su elenco musical maravilloso. Muchas gracias. Me voy muy, muy... y sus muchachones. Me voy muy contenta, de verdad, porque yo creo que uno también cosecha lo que siembra. Te agradezco mucho por tus palabras. No, gracias también. Gracias. Ahora adelante, Manolito. ¡Tatá! 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 Es nuestra música triunfal para entregarte nuestro humilde trofeo. Muchas gracias. Por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, te lo entregamos con todo cariño. Muchas gracias. Esperamos que lo lleves contigo a donde vayas. Esto es para ustedes. Gracias. Gracias. Te dejamos el escenario y ahora sí conmigo. Gracias. 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 Gracias.